¡Uy! ¡No cacháis lo que me compré! ¡No! ¡Es glitter glue de Artel! Sí, es un pegamento transparente que tiene escarcha y mucha. Los colores son brillantes y puedes decorar lo que quieras. Obvio que compré cola fría y stick Artelpo. ¡Claro! ¡Sí! La cola fría Artel es mucho mejor. ¡Pega súper bien! ¡Para el collage! ¡Stick Artel! Sí, porque es mucho más limpio y rápido. ¿Y tú qué? ¡Si hay que Artel tenía solo block y témpera!